La Comisión de Agua y Alcantarillado de Tepeji del Río, que tiene como director general al ingeniero Omar Alfonso Bravo Bárcenas, a raíz de las fuertes lluvias de la noche del pasado sábado 27 de agosto, se vio a la necesidad de apagar todos los equipos a consecuencia de las constantes fallas eléctricas y prevenir daños a los equipos que afectarían mucho en la distribución del vital líquido. Conforme Comisión Federal de Electricidad restableció el servicio eléctrico, se fue normalizando el suministro, quedando dos fuentes aún sin operar, que es el manantial, la cual afecta a zona centro, el cerrito, San Mateo, primera sección, fraccionamiento Praderas y La Romera. También el Pozo Cumbres, afectando el Paraíso, Arja, paseos de Tepexic y el fraccionamiento Monte Esmeralda. La parte operativa por instrucción del ingeniero Omar Bravo, personal de la Comisión de Agua, ya está trabajando a marchas forzadas para restablecer el servicio a la brevedad, por lo que el titular agradeció la paciencia y comprensión de las y los usuarios del servicio de agua potable. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.